Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenido al canal de Andreyita la Costeñita. Hoy les traigo cómo hacer panqueque. Espero les guste y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y presiones la campanita de notificación para que no te pierdas ni uno de mis videos. Vamos con los siguientes ingredientes. Aquí en el video les muestro los ingredientes. Yo en este caso voy a utilizar batidora. También se puede hacer manualmente, ya sea con una varilla de mano o con un tenedor. Me disculparán si les grabo el video por parte. El motivo es que con una mano grabo y con la otra trato de utilizar, o sea, hacer lo que más pueda. Yo en este caso ya he puesto el huevo a batir. Después que el huevo haya duplicado su volumen, tenemos que integrar el azúcar. Y así sucesivamente hasta integrar todos los ingredientes. Aquí les voy a conocer algo. Usted vaya calculando la cantidad de leche porque a veces no es necesario integrar todo el vaso de leche porque nosotros queremos una consistencia ni tan aguada ni tan espesa. Una vez que ya hemos integrado la harina, tratamos de batir hasta ver que ya no haya resto de harina. En el sartén colocamos un poquito de mantequilla y con una servilleta tratamos de expander la grasa alrededor del sartén. Aquí integramos dos cucharadas de la masa y esperamos hasta que el panqueque esté. ¿Cómo sabemos que el panqueque está? Cuando vemos que ya ha brotado esas burbujitas en la masa, eso significa que ya está listo para girar. Bueno, mis amores, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Chau, chau.